El español Gumercindo Lafuente inició su carrera como periodista en la década del 70 desempeñándose en distintos medios importantes de España como por ejemplo El Mundo o El País donde hoy es director adjunto. En el año 2007 fundó Soy tu punto es un medio digital que dirigió hasta su cierre. En su paso por Rosario para participar del quinto foro internacional de periodismo digital visitó nuestro programa. Y estamos aquí con Gumercindo Lafuente, periodista español, tal cual lo presentaba Ivana. Un gusto que estés aquí, muchísimas gracias por haberte molestado y estar aquí con nosotros. Encantado de estar en Rosario y con vosotros aquí ahora. Bueno, no es posible obviar la posibilidad de tener a un periodista español y con esta situación que como argentinos creo que nos preocupa a todos, que está ocurriendo en la llamada Madre Patria y con estos avatares que están viviendo actualmente todos los países europeos pero particularmente los mediterráneos, cuánto hay de los que nos llega, cuánta es la información y cómo desde un periodista, de un medio como El País, se puede objetivar esa información para aquellos que estamos aquí y que por ahí no estamos viviendo esa situación que parece, según algunas encuestas, bastante preocupante. Más del 90% creen que la situación económica es entre mala y muy mala, que en el 2013 no la ven como mejorando, es decir, cuánto nos afecta a ustedes realmente esta situación en el momento. Afecta mucho porque el nivel de paro es muy alto y algo que empezó como una crisis financiera en realidad se ha convertido en una crisis tan doméstica que no hay ya en España ninguna familia que no tenga uno, dos o incluso tres de sus miembros en paro. Es más, hay muchas familias en las que ninguno de sus miembros trabaja y por lo tanto no entra ningún salario. Esto, sobre todo por la cantidad de tiempo que se está prolongando la situación, está empezando a ser un problema muy serio. Un problema, obviamente en España, en los últimos 30 años ha habido situaciones buenas, situaciones peores, pero siempre eran situaciones, eran crisis de crecimiento y en este momento no es una crisis de crecimiento, ya sabemos que no vamos a volver probablemente muchos años a vivir igual de bien, si es que vivíamos tan bien como hemos vivido hasta ahora y yo creo que sobre todo lo que hay es un enorme pesimismo y el pesimismo también es paralizante, el pesimismo también aumenta la crisis económica y quizá, bueno, pues estábamos efectivamente mal acostumbrados y nos cuesta más adaptarnos a esta situación. Y esta situación que, como bien seguramente decís, es muy preocupante para todos ustedes, ciertamente desde el gobierno español con su presidente Rajoy, parece que antes parecía en primera instancia la gente acordar, según la información que recibíamos, con esas políticas de ajuste. Hoy parece no estar tan contentos y parecían, los indignados no son los únicos que se han sumado a esta manera de ver, a esta manera de repensar las propuestas que el propio gobierno español está haciendo para salir de la crisis, ¿es así? Es lógico y es humano que a la gente no le guste que le reduzcan los salarios, que le reduzcan las prestaciones sociales, que le reduzcan el nivel de calidad de los servicios públicos, es lógico. Pero, en realidad, otro problema añadido que tenemos es que se está ejerciendo muy mal el liderazgo político. Tenemos una generación de políticos que están defraudando las expectativas que una situación tan delicada requiere. No están dando el nivel, ni los del partido actualmente en el poder, ni los que ahora están en la oposición, que han estado en el poder hasta hace muy poco. Y es normal que los ciudadanos que están haciendo verdaderos sacrificios de todo tipo estén descontentos, claro que sí, y tienen todo el derecho a expresar su descontento por los medios que tienen, en la calle, en las urnas, pero cuando expresan sus votos en las urnas no están concediendo un cheque en blanco a los políticos durante cuatro años. Los políticos tienen que hablarle a los ciudadanos de manera permanente y explicarles con valentía cómo está la situación y tomar decisiones desde el convencimiento y desde la comunicación de esas decisiones. Y eso no se está produciendo y, por lo tanto, es normal que la gente no esté cómoda. Te propongo una breve pausa en esta entrevista para continuar después de seguir con Ivana con más Agenda Pública. ¿Cómo hacer para que España, después de más o menos mostrarnos cuáles son los sentimientos ante la crisis que están teniendo, no termine en un proceso parecido al de Grecia donde parece que está mucho más descontrolado y parece quedar muy fuera del sistema o, por lo menos, quedar en escalones muy por debajo del resto de los países europeos que componen? Bueno, a pesar de todos los problemas, España es un país suficientemente organizado, que tiene un sistema fiscal serio, que tiene unas instituciones que más o menos funcionan y, además, tiene un tamaño mucho más grande que algunos de los otros países que están con problemas. Tiene un cierto tejido industrial y tiene algunos ingresos que siguen fluyendo, como son los del turismo y los del sector servicios en general. Y, por lo tanto, yo creo que sí se dan las condiciones. Si obviamos toda la crisis relacionada con el mercado inmobiliario, sí se dan las condiciones para poder salir adelante. Pero hace falta que la Unión Europea y, sobre todo, Alemania, tenga un punto de solidaridad y de comprensión hacia la situación. Pero no por caridad y no por echar una mano porque sí, sino porque, simplemente, España es uno de los grandes mercados de sus productos. Es más bien por egoísmo. Alemania lo que no puede ni debe seguir haciendo es financiarse casi gratis a costa de las crisis de sus vecinos. Eso sería suicida porque, al final, estallaría en mil pedazos la Unión Monetaria y yo creo que eso no le conviene a ninguno de los países que ahora la forman. El haber ingresado a la Unión Europea y, obviamente, el compartir todos una misma moneda como el euro, ¿en cuánto ha afectado, digamos, a que esta crisis se generara? ¿Y si inicialmente parecía un paso hacia adelante y una oportunidad de crecimiento para países como España o Portugal, en este momento pueden haber sido el causal de las crisis que están viviendo? Bueno, yo creo que fue una buena idea, que, de alguna manera, nos hemos beneficiado durante estos años de la situación, pero, al mismo tiempo, los países han perdido herramientas para poder defenderse ante una crisis como la que estamos viviendo hoy. Y esa falta de herramientas para, de manera individual, tomar determinadas medidas, son las que obligan a la Unión Europea a salir al rescate, puesto que los países individualmente, salvo que se marchen de la moneda única, tienen muy poco margen de maniobra, porque solo ahorrando, 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 no se consigue que la maquinaria económica despegue. Es evidente, cualquiera que sepa un mínimo de economía sabe que el ahorro lo único que hace es aumentar la depresión. Y, en realidad, lo que nos hace falta es un poco de crecimiento para que aumente el consumo y la maquinaria económica vuelva a funcionar. Si tuvieras que, de alguna manera, sintetizar en dónde tienen depositadas las esperanzas hoy los españoles para salir de esta situación, ¿cuáles serían dos o tres ítems o valores donde asentar los quilates para poder, de alguna manera, revertir la situación? Bueno, yo creo que es evidente. Las personas que no tienen trabajo, lo que quieren es trabajar. Los jóvenes que sí están formados, probablemente mucho mejor que nunca en la historia de España, y se han tenido que marchar, lo que quieren es encontrar algo que les permita regresar. Los padres que tienen hijos en edad escolar, lo que quieren es poder tener la esperanza de que esos críos, cuando lleguen a la universidad, puedan aspirar a luego desarrollar sus profesiones. Yo creo que, de alguna manera, la palabra que lo mueve todo es que, de nuevo, tengamos esperanza de que podemos tener un futuro. Y es que, ahora mismo, en Europa y, muy singularmente, en España, la desesperanza es la palabra que está reinando, y eso no es muy positivo. Muchísimas gracias, Gumercindo, por esta entrevista. A vosotros, encantado. Fue Gumercindo la fuente que pasó por Agenda Pública.